¿Cuál fue el torneo muy largo? ¿Qué ha sido lo mejor que han hecho durante esta apertura? Y bueno, entrenar una vez por semana por lo menos Bueno, bueno, contento ahí con todo el plantel, contento ¿Qué podemos esperar de Catenacho ahora la closura que arranca en poco? Y bueno, vamos a seguir a matar, a jugar con todo como siempre Esperando volver a poder repetir esto Pero por ahora disfrutar de la apertura que nos costó mucho laburo Y lo laburamos todo el año, este es el objetivo, como todos los equipos Y le metimos, de que arrancamos le metimos Y nada, por suerte se nos dio, se complicó a lo último en las últimas fechas Y se dieron ahí las chances matemáticas para ganarlo ¿Qué se siente lograrlo de esta manera en la última fecha esperando resultados de otra cancha? Y no, obviamente es un poco especial porque vinimos bien todo el año Nos caímos en las últimas fechas Y terminarlo así está bueno, en realidad está bueno Y tiene un gustito extra que se disfruta un poquito más capaz ¿Se había preparado el equipo para ser campeón? Sí, arrancamos en febrero, puro fútbol, amistoso, físico Después el corte del clima nos fue cortando un poco el ritmo Pero sí, estamos para esto, por suerte se dio ¿Qué es lo más valioso de este grupo de amigos? Eso, somos todos amigos Nos conocemos y adentro de la cancha y afuera Con comida, con todo, siempre estamos juntos Eso, somos amigos todos ¿Qué se puede esperar de cara al clausura ahora que se viene? Y difícil, ya vimos que todos los equipos son muy parejos Se definió en la hora y va a ser lo mismo para el clausura Va a ser lo mismo No, tarado ¡Gracias! ¡Gracias!